1, 2, 3 La tía Coca Hola, soy Bolivia, gente de Santa Cruz, yo soy Juanvi Y yo soy Kevin Y nosotros somos la tía Coca de Argentina Hacieron la original Queríamos decirles que este primero de diciembre Vamos a estar en la boda Nuestro amigo Jimmy Grágueda Álvarez Y Graciela Canaviri Bautista Que se realizará en el Salón de Eventos New York de Santa Cruz Los esperamos Vamos a escuchar todos nuestros éxitos en vivo No se lo pierdan Para que baile ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Libio Damián Soy el bongarista del Club Conexta Este sábado 1 de diciembre estaremos en la gran boda de nuestros amigos Jimmy Grágueda Álvarez y Graciela Canaviri Bautista Que se realizará en el Salón de Eventos Nueva York de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia Ahí estaremos junto a ellos Estaremos festejando su gran boda Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica ¡Bien! ¡Este tema gana la cancilla de oro! ¡Bien! 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 La ladrón de tapo quemado ¡Y vuelve! Hola amigos, les habla Douglas Morales Tecalista de Rupo y Pasión Ex Eclipse De Super Bolivia Este 1 de diciembre estaremos en la boda del año De nuestros grandes amigos Jimmy Grágueda Álvarez y Graciela Canaviri A realizarse en el Salón de Eventos Ney York En Santa Cruz, Bolivia ¡Los esperamos! Saludos ¿De qué voy a hacer? Yo no sé a dónde Te iré Una ladrón la vino hacia mí Se llenó todo mi amor Yo no puedo seguir así Pensando solo en ti Si tú robaste... ¡Para ti! Fufufillo DJ ¡En acción! ¡Con amor! ¡Para ti! ¡Para ti! Amor vuelve ¡Vuelve por Dios! ¡Siempre! ¡Siempre! En la nueva era de comunicaciones Fafel Gracias por ver el video